Miren lo que tira esto, miren lo que tira esto, miren, 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 miren cómo saca, miren. Mirá a dónde se fue, esta corvina, mirá a dónde se fue. Impresionante. Miren, 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 que viene que la brotola, la microbrota. Brotola, brotola, el hielo está, estas brotolas chiquitas, llena, llena, llena. Bueno, esto es un rato más, ahora es 12 y media, voy a pegar la vuelta, la pesca ya está hecha, así que, bueno, a ver si se prende alguna corvina, va a terminar la carnada, miren donde estoy, en el lugar de siempre, a 202 metros más o menos de la primera escollera, pasando la defensa costera, para el lado de Camé, que es la playa Danilo Beach, ahí donde voy a veces a tirar medio mundo. Muy lindo está, eh, buena temperatura, el mar bastante calmo, viento de 20 kilómetros más o menos del norte, no, nor-noroeste, eh, porque el norte acá viene medio del mar, es nor-noroeste. Así que, bueno, sigo un ratito más pescando. La verdad que hoy ando con los enganches. Hay que perder, está muy, muy, muy calabado. Aquí vamos a sacar, de alguna manera. Este para mígo. bien fuertísimo el guante está bueno para esto cortarse bien cortarse bien bien es como que lo estoy levantando un peso muerto es un fondeo ahora podemos mover me marca toda la mano muerto es un fondeo es un fondeo el mío no es muy pesado es un fondeo que lo voy levantando es un fondeo es un fondeo es un fondeo Pesó muerto Pesó muerto Pesó muerto Pesó muerto Pesó muerto Pesó muerto y se mueve que será por eso no va a quedar con la y el trigo y se empezó a muer puede ser una red puede ser que mugre pero no lo puedo a ver si lo puedo agarrar con una nada para que no me corte la mano y 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 así que bueno esta es una cría de gato pardo recién nacido jajaja 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 de ser una especie amenazada o en estado crítico depende la variedad de tiburón para comerlos los tiburón a mi gusto tienen la carne muy fuerte en su metabolismo genera mucho amoníaco por eso eh por por las características del mismo no eh pero bueno qué sé yo aparte de que la reglamentación de la provincia de buenos aires indica que bueno que son con liberación así que bueno espero que le haya resultado simpático el pichón de gato pardo miren lo que tira esto, miren como saca mira a donde se fue, esta corvina mira a donde se fue, impresionante miren como sigue sacando a donde se fue eso me fue lejísimo esta es linda esta es buena es una corvina hermosa miren uy como pelea miren miren que hermosu que hermoso bicho se planto en el fondo se planto en el fondo la fuerza que tiene que belleza lo que cabe sega una corvina de arriba de 3 kg fácil de arriba de 3 kg o 4 kg que borbilon que borbilon de aquello que beso que beso mamá miren miren la fuerza que tiene uuuh Si, casi 4 kilitos Miren lo que es un trasatlántico parece Miren lo que es eso Que ves Que hermoso Miren lo que es esto Nooo Que corvinaza Que hermoso Que hermoso que va Miren lo que es eso Una bestia Una bestia Una bestia Una bestia Una bestia Es una bestia Es enorme Es enorme Es enorme Es enorme Es enorme Es enorme Que lindo Vamos para ahí terminando la jornada Vamos para ahí terminando la jornada Nooo Nooo Que hermoso Pero fuerte Fuerte Por favor miren aquí Miren lo que es esta Miren lo que es esta Miren lo que es este Un trasatlántico Un trasatlántico Una hermosura de convicto Ufff Divino A ver si entra Miren lo que es esta Miren las reglas Miren cuanto navas Miren la nano Miren lo que es esta Igual que es 1080p Miren lo que dice con chipirón de buena pesca carnada bueno, más que contento ya diría un par de tiros más y ya pego la vuelta bueno amigos, 13 horas es el momento de pegar la retirada luego de una jornada bastante buena, se puede decir no un pique de tirar y sacar pero aproximadamente he sacado una docena de corvinas bien, en ese aspecto se puede considerar una buena pesca unas cuantas brótolas después de mucho pique chiquito una pescadilla o dos, agarré roncadora, una raya moteada bueno, qué sé yo, fue una jornada, se puede decir como le dije, entretenida pero venimos de unos cuantos días del mar muy roto ahora quedaron unas condiciones hermosísimas ahí se puede apreciar la fragata libertad me acompañó toda la jornada allá a lo lejos obviamente no daba para ir a visitarla de nuevo ya está ya la foto la tenemos pero bueno una jornada más que les comparto de pesca en calle ya dieron algunos videos de esta salida como siempre digo por ahí filmo una hora y media dos horas y bueno lo voy distribuyendo en diferentes en diferentes videos para saborear cada momento de pesca lo que se vivió y bueno y coroné con una corvina rubia que calculo cerca de los 4 kilos un poco más muy, muy lindo ejemplar pegó una batalla dio hermosa en una lucha llevando eso es lo que tiene que acá estamos pescando en 4 metros de profundidad y el animal corre ¿no? es diferente cuando uno pesca a mucha profundidad que la pelea es vertical diría prácticamente cabezazos hacia abajo y uno no disfruta bueno a mí me gusta cuando lleva el aparejo y bueno y es unida y vuelta bueno ahí ven como siempre me está picando es en la punta de la caña estaba dando unos cuantos sacudones no era algo muy grande pero sí estuvo picando así que amigos espero que hayan disfrutado de la salida de pesca de esta salida cualquier consulta me escriben acá al pie en la descripción y encantado le daré una respuesta nada más y nos vemos en el próximo videito